Tres, ¿mátame? ¿Te mataré yo? Dos, por favor. Uno. Si ninguno dispara, después de la cuenta trastes de diez, mis hombres os matarán. Diez. Nueve. Desenfunda. ¿Por qué morir los dos? Ocho. Siete. Dispara, maldita sea. Seis. Mátame, Ellen. Cinco. Mátame. Cuatro. Mátame. Tres. Mátame o te mataré yo. Dos. Por favor. Uno. Mátame. styro, céu. Sí. Mátame. Mátame. Medióこ. Mátame. Tres. Mátame. Mátame. ¡Oh, Dios! ¡Está muerta! ¡Dejadla en paz, buitres! ¡No la toquéis! Buen disparo, reverendo. Como siempre digo, si metes a un zorro en un gallinero, seguro que cenará a gallina. Te consumirás en el infierno por esto. ¿No era esto lo que querías? ¡Pues vena por mí! ¡Au, mi nariz! ¡No! ¡Hijo de puta! Claro que pelearemos. Pero según las reglas mañana, incluso te dejaré escoger la hora. Para clarear. Me ha roto la nariz dos veces. A ver lo rápido que disparas ahora. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Gracias!